300.000 bolsas de cemento reafirman una nueva etapa cumplida. Más de 250.000 metros lineales de canales de riego han permitido el mejoramiento productivo alrededor de 60.000 hectáreas agrícolas en toda la región. La idea es cumplir y ahorrar la palabra cabalidad. Por eso es que hoy llegar aquí a Camay y encontrarme con todos ustedes sabiendo que esa promesa que se hizo de entregar 300.000 bolsas de cemento hoy se puede decir a todos los hermanos de la región Lima y todos los agricultores prometí 300.000 bolsas de cemento y hoy entrego la bolsa de 300.000. Promesa cumplida. Pero vamos a pasar porque vamos a llegar a 305.000 bolsas. Hoy es la bolsa de 300.000. Que Dios los cuide y a trabajar muchísimo. Así que hoy día de las 1.800 bolsas están quedando 500 a cuenta y seguiremos avanzando en este trabajo. Conforme ustedes están avanzando le vamos a ir enviando la bolsa de cemento para que no se enfríe y llegamos a las bolsas número 300.000. Promesa cumplida. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias señor presidente, gracias señores todos los funcionarios del gobierno regional, gracias. Hoy en día con el apoyo del gobierno regional, con el apoyo también de la comisión y de la junta, hemos construido en el valle 70 kilómetros de canalización. Señor presidente, queremos darle un agradecimiento por este apoyo brindado con el cemento, el cual nos ha permitido mejorar en muchos kilómetros nuestro sistema de riego. Sacando la mala hierba y despolvatando la sequía. Yo siempre decía, ¿cuándo daremos el salto para que esas horas que toma mi hermano agricultor y limpar las sequías las utilice en su terreno de cultivo? En campaña electoral prometimos 300.000 bolsas de cemento. Una pared extraordinaria, porque se une el sector privado, los agricultores, se une su región y juntos hemos caminado durante estos años. ¿Saben cuál es la mayor satisfacción y por qué es un día especial? Porque hubo un sueño. Yo prometí 300.000 bolsas de cemento para mis hermanos agricultores. Y gracias al trabajo con ustedes, hoy vengo a decirles, promesa cumplida, la bolsa 300.000. La región, ¿cuánto ha invertido? Durante estos años, un promedio de 8.800.000. ¿Y saben cuánto han invertido los agricultores haciendo cifras? Un promedio de 35 millones. Con la mano de obra, con los agregados. Es el trabajo de ustedes. Como presidente de la Junta de Luis Suárez del Valle, de Oaura, le estamos brindando un homenaje a nuestro presidente del gobierno regional. Por el agradecimiento de los agricultores, de 10.000 agricultores, que represento acá, le entregamos. Porque la organización siempre tiene que estar presente. Señor presidente, muchas gracias. Desde que empecé a entregar las primeras bolsas de cemento, me he tomado el tiempo de entregarles de hombro a hombro a cada hermano agricultor. Me he tomado el tiempo de entregar las 12.000 laptops a cada maestro. Me he tomado el tiempo de ir a más de 100 distritos a entregarles su ambulancia personalmente. Porque así como llegué a pedirle el voto al ser presidente de la región, tengo la obligación y el compromiso de volver a estar juntos. Por eso es que le entrego a la bolsa de cemento de hombro a hombro a mis hermanos agricultores. Gracias, mis hermanos.